¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer 3 de agosto jugó el Xelajumario Camboseco contra el Marquense en la primera jornada de la Liga Nacional de Guatemala, o ahora Liga Guateban Rural. Así que hoy les muestro mi análisis y los momentos más destacados de este partido. Desde horas tempranas la afición superchiva ya se hacía presente, y un poco antes de comenzar el partido era casi un lleno total. El primer gol llegaría al minuto 39, donde hacen un pase aéreo. Pedro Baez la baja y le queda justo a Jorge Vargas para que se lleve al portero y defina. El segundo tanto superchivo llegaría al minuto 56, después de que marcaron un penal a favor de Xela, donde nuevamente Jorge Vargas define, el balón fue muy bien dirigido, aunque sinceramente para mí no era penal, ya que la infracción fue fuera de área, pero no terminó influyendo demasiado en el partido. Aunque tampoco le sacaron la tarjeta roja al que provocó la falta, ya que con esa sería la doble amarilla, y ya era para sacar al jugador de Marquense. Y sí, en este encuentro el arbitraje dejó bastante que deber, pero dejando esto de lado al minuto 83, con el jugador número 30, Rincón Tejaira, pues los defensas de Xelajú los dejaron sin marca, y el jugador no desaprovechó el momento y terminó definiendo portería. Con este gol se vio que Marquense revivió un poco, comenzó a llegar más, comenzó a presionar más, y sí se sentía una presión por parte de Xela, ya que estaban peligrando sus tres puntos. Pero como dicen, después de la tormenta viene la calma, y en lo poco que le quedaba el encuentro al minuto 96, los jugadores de Marquense cometen una infracción dentro de su área, penal que termina tirando Jorge Aparicio. Así que este fue su primer gol en Liga Nacional con la camisa de los Superchibos, dejando el encuentro con un marcador de 3 a 1 a favor de Xela. Y bien, así se disputó la primera jornada para el Xelajú Mario Composeco. Sin duda, comenzar con buen pie es bastante importante para el equipo, ya que para la siguiente jornada eran con buenos ánimos. Aunque también hubieron bastantes cosas que corregir. Tuvieron jugadas que se pudieron haber aprovechado mucho mejor, así que esperemos que se vaya corrigiendo esto conforme vayan pasando los partidos. ¿Cuál es tu opinión? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!